Y el tema del video de hoy va a ser uno de los movimientos armónicos más conocidos en todos los espacios musicales. Lo encontramos por supuesto en el jazz, es donde más florece, pero el jazz lo tomó del America's Homebook, donde se los enseñó George G. Schwing, Irving Berlin y sus contemporáneos con canciones maravillosas. Pero está en la música, está en los boleros, lo podemos escuchar con manzanero, lo podemos escuchar en el blues sin duda, tiene un espacio grande en el blues, en la música de Timon Walker y en la música del blues más contemporáneo, está en todos lados. Y si nos gusta la música y queremos ampliar nuestros horizontes, pues estudiarlo nos va a venir muy bien. Hoy vamos a dedicarlo a dos estrategias de acompañamiento, con dos fórmulas que nos van a permitir movernos a lo ancho de nuestro diapasón con mucha libertad. Sin más, vamos al mundo del 2, 5, 1, para allá. Una progresión es un movimiento de un acorde a otro acorde y de ese acorde a otro acorde en movimientos que tienen cierta lógica y donde cada acorde tiene un rol especial, funcionan con un papel especial. A los acordes les gusta moverse particularmente en lo que se llama cuartas. Si uno toma el famoso círculo de quintas, van a ver que los 12 acordes es como se mueven alrededor de un círculo en quintas, en el orden de las manecillas del reloj, y en cuartas, al revés. A los acordes les gusta moverse en cuartas. El 2, 5, 1 en la tonalidad de do sería re, sol, do, re, que va a la cuarta siguiente, re, mi, fa, sol, y el del sol que va al do, sol, la, si, do, se mueven en cuartas. ¿Pero por qué funcionan estas cosas? Bueno, porque cada acorde tiene sus características especiales, modos diferentes. Si uno agarra las teclas blancas del piano, que es la escala de do mayor, y toca nuestra vieja amiga, la escala de do mayor, y la armoniza en terceras, o sea, a este do le agregamos el mi, y luego a ese mi le agregamos un sol, vamos a obtener la primera, la tercera, y la quinta, que dan forma a la triada de do mayor. Si hacemos lo mismo con la nota siguiente, utilizando solamente las teclas blancas, vamos a obtener un acorde que tiene una primera, una tercera y una quinta, pero resulta que esa tercera va a ser menor, por lo tanto el acorde va a ser menor. Y esto nos genera un orden de los acordes que debemos memorizar, es mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido, tres acordes mayores, tres acordes menores, y un disminuido. El primer acorde vamos en la tonalidad de do, vamos a poner triadas ahorita nada más, do, mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la, menor, si disminuido, y do, mayor. Si nosotros le agregamos a esta primera, tercera y quinta, la tercera de la quinta, una nota más, vamos a obtener la séptima de la fundamental, vamos a tener do, en el caso de do mayor, do, mi, sol, si. Y si hacemos el mismo procedimiento que estábamos haciendo ahorita, vamos a tener que el primer grado es un do más siete, es un acorde mayor séptima, el segundo acorde es un acorde menor, re menor siete, mi menor siete, fa mayor siete, sol siete, la menor siete, si se ha disminuido, y de nuevo nuestro do mayor. Si tomamos el segundo de estos acordes, el acorde número dos, el re, en el caso de do, luego, vamos al sol, que es su acorde dominante, y luego del sol al do tendremos una progresión, dos, cinco, uno, re menor siete, sol siete, aquí estoy tocando un sol nueve, sigue siendo un sol dominante, por este tritono, y caemos otra vez en nuestro acorde fundamental, bueno, este es el famoso do, cinco, uno. Esta es la parte teórica, vamos de rechito a la parte práctica. Si nosotros, vamos a aprendernos esta fórmula, re menor siete, sol nueve, que es el dominante, do mayor séptima, si dominamos esta fórmula, vamos a poder tocarla a lo largo y ancho del diapasón, simplemente dándonos cuenta que tanto el dos como el uno, tienen su raíz en la sexta cuerda, re, sexta cuerda, sol en la quinta, y otra vez en la sexta cuerda, la fundamental, nos vamos a sol mayor, la, re, sol, si nos vamos a si bemol, do menor, fa nueve, si bemol mayor siete, y así va a estar en todos lados. la segunda fórmula en pies tiene la fundamental y la segunda en la quinta cuerda, entonces el re sería este re, qué bonito, re menor nueve, sol trece, do mach siete, re, sol, do, y la fórmula se mueve por todos lados del brazo, canciones muy sencillas utilizan esta fórmula, pero también canciones muy complicadas, la famosísima pieza de John Coltrane, Giant Steps, tiene buena parte de su estructura, estos acordes, modulaciones de estos mismos acordes. Como decía al principio, esta progresión cabe en todos los géneros, y la podemos ver en todos los géneros, así que estudiarla nos va a ayudar como músicos. Si bien este canal se ha dedicado, porque es la música que más me gusta, en buena parte al blues, ahora expandemos un poco los horizontes. Sin embargo, esta progresión es muy utilizada en el blues, desde la época de T-Bone Walker, si escuchamos lo que hace T-Bone, supongo que por influencia de las orquestas de jazz con las que se acompañaba, normalmente en el compás nueve, de una vuelta de doce compases, tenemos el cinco, que luego va al cuatro en el diez, para caer en el once a la tónica. Bueno, este movimiento, que es muy conocido en un blues convencional, estamos en el A, por ejemplo, el uno, cuatro veces, sol, re, perdón, normalmente hacemos esto, cinco, cuatro, uno, bueno, T-Bone hacía otra cosa, T-Bone, cuando llegaba ese momento, se iba al dos, escúchenlo en T-Bone Shuffle, por ejemplo, en Stormy Monday, buena parte de sus canciones, está totalmente orientada a este movimiento, pero el blues más contemporáneo utiliza mucho, porque no solamente en este lugar de la vuelta de blues, se puede utilizar, el cambio del uno al cuatro, se puede hacer a través de cadenas de dos cinco uno, o del cuatro al uno, etcétera, o sea que aprender este movimiento es fundamental. Ahora bien, dominar estas dos fórmulas, nos va a dar, por supuesto, un poder, el poder de tocar esta progresión tan conocida, en cualquier tonalidad, de manera cómoda, pero también nos va a dar el poder de poder empezar a leer los famosos cifrados, cuando uno se mete a los libros, como el Real Book, estas hojas, donde viene la estructura básica de la canción, para poder improvisar en ella, y para poder acompañar a la gente en ella, va a ser muy fácil darnos cuenta que hay cadenas de dos cinco uno, por todos lados, en buena parte de la música, así que les recomiendo practicarla mucho, en estas dos disposiciones, y en un próximo video les voy a dar algunas fórmulas, para poder improvisar, en esta cadena de acordes, en esta progresión de acordes, tan importante, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, déjenme acá abajo algún comentario, síganme en Spotify, y nos vemos en la próxima.